Nunca creí encontrar el amor así y enamorarme de ti No pensaba, pero de pronto mi cielo brindó y sentí lo que nunca mi corazón sintió Y al oír tu voz y a mirar tu cara y a sentir tu piel y al amanecer Recorrer tu cuerpo con ansias locas y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor, tú mi amor y tú mi amor Seas para mí la mujer que te soñe Por tu dulzura, por tu perdura yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia yo te amo Por esa magia de tu mirada yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo Por tu dulzura, por tu perdura yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia yo te amo Por esa magia de tu mirada yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé Y que soñé